Siempre te hemos dicho que Dios no existe, pero estamos seguros y convencidos que ante el aumento de gasolina, si tú rezas y le pones un amén a este video que estás viendo del Hijo del Rayo, seguramente va a bajar la gasolina. Así que pídele a Dios y danos un like, ponos un amén para que baje la gasolina.